Hola amigos, buenos días. Nos habéis preguntado varias veces últimamente si vuestro perro puede tomar tomate, qué tipo de tomate puede tomar, le va a sentar mal, no le va a sentar mal, etcétera, etcétera. A esas y a otras preguntas es lo que vamos a dar respuesta en este vídeo. La pregunta del millón con todo el mundo del tomate y de los perros es muy sencilla. ¿Es tóxico el tomate para los perros? Pues la respuesta es muy sencilla. Depende de qué tomate, tan sencillo como eso. Si a vuestro perro le dais un tomate maduro, pero cuando digo maduro digo maduro y sin semillas, es un elemento excelente, excelente. Si por el contrario vuestro perro come o se toma un tomate verde o no muy maduro y encima sin haberle quitado previamente las semillas, entonces se convierte en un producto que puede ser altamente tóxico y llegar incluso a envenenar a vuestro perro. ¿A qué es debido esto? Pues es debido a que en los tomates cuando no están maduros hay una sustancia que son los alcaloides que son tremendamente tóxicos. Seamos sinceros, en la gran mayoría de casos para la cantidad que va a comer un perro, lo más habitual que veréis es un vómito, puede ser una diarrea, una sensación de empacho que le duele un poco la tripa y demás. Pero si el perro por la razón que sea, porque hay perros para todo, igual que personas, se llega un atracón de tomates verdes, en ese caso sí que tendremos un serio problema. Sí que entonces nos veremos obligados a, de urgencia, acudir a un centro veterinario, ya sea para lavarle el estómago, practicar un lavado gástrico, o si no podéis ir a acudir a un centro veterinario, tenéis que intentar hacer vomitar a vuestro perro, aquí os explico cómo, y en su defecto, pues si ya llegáis tarde, porque ya ha pasado un poquito de, o no vomita el perro, o habéis llegado un poco tarde, como mínimo darle vía oral carbono activado para que las toxinas de este glicoalcaloide no se absorban más y salgan con el carbono activado por las heces del perro. Es decir, si nuestro perro come tomate verde en cantidad, ya estamos hablando de un problema que puede ser serio y grave para su salud.